¿Estuvo bien, Ana? ¿Estuvo bien hoy lo demás? Bueno, ahora sí, estamos en vivo. Último espacio, última charla con una invitada súper especial en el Campus Party. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos traen hasta este espacio. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza en el mundo subatómico? ¿La física cuántica tiene alguna consecuencia en nuestra vida diaria? ¿Podemos entender la complejidad de la materia o serán necesarias las computadoras cuánticas? Y bueno, y para eso, y para hablar sobre este tema, denominado el fascinante mundo de la materia cuántica, contamos con la participación de Karen Holger, ella es licenciada y doctora en física del Instituto Balseiro, profesora asociada del Instituto Balseiro e investigadora principal del CONICET en la División de Teoría de la Materia Condensada en el Centro Atómico de Bariloche. Revisó estudios postdoctorales, digo bien, en institutos alemanes, fue galardonada con el Premio Internacional L'Oreal UNESCO por la Mujer en Ciencia 2019. Es también consejera internacional de la American Physical Society y miembro del Consejo del Futuro Global en Aplicaciones Cuánticas del Foro Económico Mundial. También, nuestra invitada de lujo de hoy, es miembro del Consejo de las Conferencias Pagwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, Premio Nobel de la Paz 1995, miembro del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también miembro de la Academia de Ciencias de América Latina e integra el Consejo de Administración de la Fundación Bunge y Born. Bueno, bienvenida Karen, para nosotros es un placer, un gusto enorme contar con tu participación hoy. Y bueno, a partir de ahora, el espacio es completamente tuyo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la presentación, pero muchísimas gracias también a todos los organizadores del Campus Paz y para mí es un placer enorme estar acá contando lo que estamos haciendo desde el sur de Argentina para Latinoamérica. Gracias a José, a todos los organizadores por haberme invitado también, así que, bueno, una enorme alegría. Bueno, elegí este tema de la mecánica cuántica porque es el tema con el que estoy trabajando, nosotros acá estamos en, hay un centro tónico, ahora les voy a mostrar algunas fotos, pero es el tema que tenemos como un tema de investigación básica, el tema con el que trabajamos, pero además no solamente es algo, no solamente no es nueva la mecánica cuántica, porque fue descubrita hace 100 años, como les voy a contar, pero también es la base de muchas cosas de nuestra vida cotidiana, en particular es la base de toda la electrónica moderna, la electrónica que usamos a diario. Entonces está bueno entenderla, está bueno ver que no es mística, que son las leyes de la naturaleza que gobiernan el mundo subatómico, y que son usadas y nosotros convivimos con la mecánica cuántica a diario. Así que déjenme que comparta pantalla para mostrarles un poco algunas imágenes que tenía preparadas para ustedes. Entonces, como decía Diana recién, me voy a hablar del fascinante mundo de la materia cuántica. Esta es una foto aérea de la zona donde vivimos, que es el sur de Argentina, en Bariloche, como verán, tiene un lago muy grande, es muy bonito, tiene montañas y nieve, y hay un centro de esquí que es el más grande de Latinoamérica, así que están todos invitados a venir a visitarnos. Acá estamos, localizados geográficamente, acá está Sudamérica, Argentina está en verde, en la parte sur de Argentina está la Patagonia, y nosotros estamos inmersos en la Patagonia, la ciudad se llama Bariloche, acá también otra foto del volcán, el monte Tronador, y estamos muy cerca del límite con Chile, así que es un lugar muy bonito. Esto ahora es una vista aérea de nuestro campus. El campus está localizado sobre el lago que ven abajo, que es el lago Nahuel Huapi, y este es el campus, se llama Centro Atómico Bariloche, y la parte de formación de recursos humanos se llama Instituto Balseiro. Ambas instituciones son una sola, digamos, es un solo campus, y dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, la CONEA, y también el Instituto Balseiro depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que en este campus nosotros tenemos, como ven, bueno, partes de esos edificios son laboratorios, hay muchas áreas de investigación, áreas de investigación en física, en ingeniería nuclear, en telecomunicaciones, en física médica, hay laboratorios y hay grupos teóricos, y también están, por supuesto, las aulas, la biblioteca, etcétera. Así que es un lugar muy interesante para visitar. También en Bariloche tenemos otras instituciones, que no voy a mostrar acá, pero solamente para comentarles, como INVAP, que es Investigaciones Aplicadas, que es una de las empresas que genera tecnología en Argentina, y es una de las empresas que fue como un spin-off de lo que era el Centro Atómico y el Instituto Balseiro, y que produce, exporta reactores nucleares de investigación, instrumentos y elementos de equipos para física médica, medicina nuclear, radares y satélites también. En el Instituto Balseiro hay cuatro carreras, yo me formé acá, la licenciatura en física, pero también hay ingeniería nuclear, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería mecánica, y hay un sistema de becas muy especial. Tenemos alumnos latinoamericanos de diferentes países y, por supuesto, alumnos de Argentina, y todos los alumnos son becados para poder dedicarse 100% al estudio. Así que es un régimen bastante intensivo, fue creado hace como 50 años, pero bueno, está dando buenos resultados, me parece. Bueno, para continuar, entonces, para comentarles lo que la charla va a consistir de lo siguiente, les quiero contar, así como presentó Diana recién, tres preguntas importantes. Una es, ¿cuáles son las leyes de la naturaleza en el mundo subatómico? O sea, ¿qué es la mecánica cuántica? ¿Qué es la física cuántica? Dentro de esas leyes hay cuatro que les voy a mencionar, que una es la dualidad onda-partícula, o sea que a veces podemos interpretar o medir la luz como una onda o como una partícula, y lo mismo con los electrones o con los protones, los átomos. Esa es la dualidad onda-partícula. Como segundo punto les quiero contar qué es el entrelazamiento, o el entanglement en inglés, que es una de las propiedades de la mecánica cuántica, que es que uno puede tener a dos partículas, aunque estén separadas en el espacio, pero en un solo estado cuántico entre esas dos partículas. Y esa es una de las propiedades que se puede medir, por supuesto, y que lleva al principio conocido, el principio de indeterminación o el principio de incerteza, dicen algunos de Heisenberg, que dice que no se puede medir una partícula subatómica simultánea, no se puede medir con la igual precisión, la posición y la velocidad, por ejemplo, de esa partícula. ¿Por qué? Porque uno tiene que interpretar que es una onda extendida en el espacio. Y finalmente eso lleva al efecto túnel, que es que las partículas, cuando inciden sobre un potencial o una pared, digamos que no los deja seguir, no es que clásicamente no seguirían, no se seguirían moviendo esas partículas, pero sin embargo, por el efecto de la mecánica cuántica, llamada efecto túnel, pueden tunelar, pueden pasar abajo de esa barrera con una cierta probabilidad y pueden aparecer del otro lado. Esta propiedad tiene algunas aplicaciones importantes, como les voy a comentar. Esas son las leyes. Ahora, ¿cómo se ve? La física cuántica, ¿dónde la vemos en nuestra vida cotidiana? ¿Es muy rara? ¿Solamente se ve a nivel de los átomos? ¿O es algo que podemos, con el que vivimos? O sea, ¿es útil para algo? ¿Lo vemos? ¿Convivimos con eso? Les voy a dar algunos ejemplos. Y tengo una sorpresa, si sale, vamos a ver, en este punto les voy a mostrar un pequeño experimento, a ver si podemos aprovechar la virtualidad para llegar con un experimento a todos, aunque estén lejos. Si tengo tiempo, les voy ahora a sumar un concepto más, que es un concepto importante, que es de fenómenos emergentes y complejidad. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque eso es muy importante para estudiar los materiales que estamos estudiando nosotros en el laboratorio y también, por supuesto, para la biología molecular y para un área muy grande de la ciencia. Para la química, por supuesto. Y entonces, en base a esto, si puedo definirles lo que es el fenómeno emergente y la complejidad, quiero plantearles a ustedes cómo podemos hacer nosotros para poder estudiar esta complejidad, porque son fenómenos que son exponenciales, que son exponencialmente difíciles, porque si uno va calculando, como les voy a mostrar, va agregando más y más grados de libertad o más información en el sistema, la cantidad de estados o de información que uno tiene que manejar crece exponencialmente y eso no se puede calcular con ninguna computadora clásica hoy en día. Entonces, la pregunta es, ¿y para conectar con la cuántica, si serán necesarias las computadoras cuánticas? La respuesta es sí. ¿Y cómo nos van a ayudar las computadoras cuánticas para entender la naturaleza y para desarrollar un montón de aplicaciones como van a ver? Muy brevemente, no voy a explicar todo esto, pero la mecánica cuántica fue desarrollada hace más de 100 años por varias personas, en particular empezó con Max Planck, que está acá, el dibujo a la izquierda, con su explicación de lo que se llama la radiación de cuerpo negro, que no la voy a explicar ahora, pero él introdujo un concepto que es muy importante en base a unas mediciones que había de la iluminación de materiales incandescentes, tuvo que explicar en un modelo en donde necesitaba explicar que había dentro de, en la generación de esa radiación electromagnética que salía de esos materiales, que se generaba en forma cuantizada, de ahí la palabra quantum, que significa discretizada, en pequeños paquetitos. Más fácil de entender es lo que hizo Einstein, que pensó, desarrolló la teoría unos años después, que pensó en lo que es el efecto fotoeléctrico, y acá hay un dibujito, acá está Einstein, joven, acá hay un dibujo de cómo es la idea del efecto fotoeléctrico. Tenemos, por ejemplo, un metal, un metal es un material, cobre, por ejemplo, que tiene electrones que se mueven, por eso es un metal y por eso conduce la corriente eléctrica, porque los electrones que tienen carga negativa son los que se mueven cuando uno le pone un potencial. Si yo le tiro un fotón, dice acá, fíjense que viene una onda, esa onda es una onda de luz, entonces el experimento mostraba que si uno tiraba luz al sistema, eso pegaba una patada y sacaba electrones, y se salían los electrones, entonces eso había una interacción de la luz con los electrones y resulta que no salían los electrones con cualquier energía, sino que salían con ciertas energías que tenían que ver con la frecuencia de la luz que incidía en ese material. Entonces, Einstein lo explicó, a este fotoeléctrico, porque es de una luz a un electrón, lo explicó diciendo que en realidad la energía de la luz que incidía se podía interpretar como en paquetitos con energía bien definida, o sea, no cualquier energía continua, sino energía bien definida y la energía era proporcional a la frecuencia que traía esa luz. O sea, la luz tiene una cierta longitud de onda, ¿no es cierto? La longitud de onda que la llamamos acá con lambda. La inversa de la longitud de onda es la frecuencia, con cuánto oscila esa onda de luz. Einstein dijo, bueno, la energía yo la puedo hacer proporcional a esa frecuencia que llamamos nu, acá la letra griega, y el coeficiente de proporcionalidad que lo puso como h lo llamó la constante de Planck. Esa ahora es una constante de naturaleza, es el coeficiente de proporcionalidad entre la energía de la luz con su frecuencia o con la inversa de la longitud de onda y esa constante de Planck que llamamos h tiene este valor que es un valor con todas esas cifras, fíjense que 6.626069 por 10 a la menos 34 kilogramos metro cuadrado por segundo. Eso se ha medido en varios experimentos con esa precisión, esa cantidad de cifras, es una de las constantes mejor medidas en la naturaleza. Esa constante también hay otra forma de definirla que es h barra que es muy lindo como símbolo porque es divertido, h barra es la constante de Planck h dividido a 2pi, es otra constante nada más porque es más fácil de usar. Ahora se usa la constante de Planck para definir el kilogramo patrón, ¿se acuerdan que el kilogramo era la masa que tenía ese patrón de platino e iridio que estaba en París, etcétera? Eso lo aprendimos en el colegio. Ahora se usa la constante de Planck y en base a esa constante de Planck se define el kilogramo porque, fíjense las unidades, dice kilogramo metro cuadrado sobre segundo, el metro y el segundo también por su lado están definidos de otra manera usando una transición de cesio, no importa, pero ya uno puede definirlos muy bien al metro y al segundo y usando la constante de Planck uno puede definir entonces el kilogramo. Esto lo hace muy interesante. O sea, la constante de Planck pasa a tener un protagonismo importantísimo dentro de lo que es la física cuántica. Así que acuérdense que h barres h sobre 2 pi y acuérdense del número de lo que vale. Bueno, esto es la historia, cómo empezó y fíjense que el efecto fotoeléctrico, esa explicación que dio Einstein fue tan importante que le valió el premio Nobel de física en 1921 el único premio Nobel de Einstein y que no fue ni por la relatividad ni por las otras teorías que desarrolló el movimiento browniano, etcétera. El premio Nobel de Albert Einstein fue en el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué no fue la relatividad que ya había sido desarrollada en ese momento? Porque todavía no había sido probada su teoría experimentalmente. En cambio, sí lo fue el efecto fotoeléctrico y el premio Nobel se da cuando se prueban las teorías. Bueno, entonces, ya hemos visto en la imagen anterior que la luz se podía explicar como pequeñas partículas que se llamaron fotones. Debido, por ejemplo, por el experimento fotoeléctrico. O sea, que ya tenemos que la onda de luz se podía explicar como partículas. La otra pregunta, entonces, que quedaba es la masa, por ejemplo, las partículas, los electrones, que son partículas subatómicas, o inclusive uno puede también pensar en las otras partículas, en los neutrones, en los protones, etcétera. En particular, los electrones, ¿se puede interpretar como una onda? La respuesta es sí. Y una forma muy interesante de pensar en esto es en el experimento de doble ranura. Es un experimento que estoy mostrando acá a la izquierda. Fíjese, ¿qué pasa si yo tiro ondas de agua en una cuba, en una pileta, y hago pasarla? Acá estoy mirando desde arriba y hago pasar las ondas de agua a través de dos agujeritos en una pared. Lo que pasa detrás de esos dos agujeritos es como que la onda se abre y detrás de los agujeros, o sea, acá a la derecha, interfieren las pequeñas ondas en el agua, los máximos y mínimos, y si yo miro después sobre una pared del otro lado de la pileta, voy a ver que hay máximos y mínimos de la onda como se dibuja acá en el medio. Fíjense lo blanco, son los máximos y mínimos. Y eso es debido a la interferencia que hubo entre las ondas que pasaron las ondas de agua por esas dos rendijas. Ahora, lo que fue muy interesante fue, por ejemplo, en el 2007, un físico japonés, Tonomura, hizo un experimento de hacer pasar electrones por dos rendijas y después detrás de las rendijas ponía una pared, o sea, una superficie fotográfica que iba tomando los electrones a medida que iban incidiendo. Acuérdese entonces había dos ranuras. Lo que fue muy gracioso y muy interesante lo que pasó después es que tiraban uno por uno los electrones y no sabían si pasaban por la rendija de la izquierda o por la rendija o por la de la derecha. Después, fíjense que en la primera, la de arriba, van impactando los pequeños, los puntitos blancos en la pared. A medida que van impactando más y más, se va llenando de imágenes la pared de atrás y a medida que vamos aumentando en el tiempo, se va llenando más y más de imágenes y en la última se ve como un patrón de interferencia donde tenemos máximos y mínimos en donde hay lugares en donde impactaron más electrones que otros. Este patrón de máximos y mínimos recuerda muchísimo al experimento de las ondas en el agua. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Lo que pasó es que los electrones pasan por un lado o por el otro, por una rendija o por la otra e interfiere, hay una onda, la única forma de entender esto es diciendo que los electrones son una onda, no hay una forma clásica de entenderlo, una forma clásica en donde uno ve el electrón uno por uno. Solo se puede explicar este experimento con conceptos de la física cuántica diciendo que los electrones se comportan como una onda. El experimento, la parte interesante, el corolario interesante es que si yo tapo una de las rendijas y hago el mismo experimento con una sola rendija, no se ve el patrón de interferencia. Y eso entonces implica que necesariamente cuando yo mando un electrón por vez se separa en una onda que pasa por las dos rendijas e interfieren detrás. Entonces, se pudo determinar entonces que el electrón es una onda y se pudo determinar su longitud de onda, lambda, que es aproximadamente un angstrom, o sea, una décima de nanómetro. Eso quiere decir que es, yo tengo que tomar un milímetro y lo tengo que dividir en diez millones de pedacitos. Para la comparación, la longitud de onda de la luz visible anda por alrededor de los 400 nanómetros. Fíjense que son mil veces más, más larga la luz que el electrón. Por eso el electrón es tan útil cuando uno quiere hacer experimentos, usarlo como microscopio electrónico. Pero esa es otra historia. Entonces, la mecánica cuántica, fíjense que ahora que entendemos que los electrones son ondas, podemos, eso nos ayudó a entender los distintos niveles energéticos y la estructura de los átomos. Ahora, ahora estamos mirando, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene en el núcleo un solo protón que es una carga positiva, es una partícula mucho más pesada que el electrón, y después tenemos un electrón orbitando, eso es lo que nosotros aprendimos en el colegio. Entonces, el protón positivo en el núcleo y el electrón orbitando. Ahora, ese electrón no orbita como una partícula localizada, sino que hay una distribución de probabilidad de esa onda electrónica que acá se muestran distintas distribuciones dependiendo de la energía que tiene ese electrón. Cada una de estas distribuciones electrónicas tiene una energía determinada y fíjense que cómo varía la geometría de cada una de estos orbitales y a medida que uno tiene energía cada vez más alta, o sea, yo voy bajando en esta tabla, tengo, fíjense, los negros son nodos, es donde vale cero la función de onda, donde está más claro es positivo. Entonces, es muy bonito ver esto porque esto es cómo se distribuyen los electrones para los distintos niveles de energía que están cuantizados en el átomo de hidrógeno y así se puede entender todos los átomos de la tabla periódica, por supuesto. Vamos ahora al concepto de entrelazamiento. El entrelazamiento es otra de las propiedades que quería explicarles, es un estado conjunto de dos o más partículas, por ejemplo. Entonces, acá les muestro un dibujo en donde, acá dice Alice y Bob porque son los nombres que siempre se ponen cuando se habla de experimentos en computación cuántica o de entrelazamiento. Entonces, acá fíjense que lo que yo tengo acá, Alice tiene un electrón, el electrón tiene, uno lo puede asociar a una flechita que se llama el spin del electrón y esa flecha puede estar para arriba o para abajo y Bob tiene la otra flechita. Entonces, esto, Alice y Bob tienen un estado que es un estado cuántico entre las dos flechitas pero no sabemos en qué estado están. Si yo de repente quiero, Alice mira en qué estado está su flecha, supóngase que mide que está para arriba, automáticamente eso produce que la flecha de Bob esté para abajo, por ejemplo, porque estaban en ese estado. Alice puede hacer muchas mediciones y entonces en la medición siguiente mide para abajo, supóngase, y eso genera que el spin de Bob está para arriba. Eso se llama cuenchear la función de onda y eso es que cuando yo mido de todas las posibilidades donde está oscilando esa función de onda, yo solamente mido una cada vez que mido. Y esta es la base de la computación cuántica que vamos a ver un poquito después. ¿Por qué? Porque en la computación cuántica lo que nos permite tener son muchos de estos de estos spines, por ejemplo, hay muchas formas de computación cuántica, pero tenemos varios, hasta ahora se han hecho no tanto, 50, no se puede hacer mucho porque hay decoherencia, se empieza, cada uno empieza a interactuar con el medio y se empieza a desarmar toda esta función de onda coherente entre todas las partículas. Pero imagínense entonces que yo tengo 50 de estas partículas y es como que cuánticamente hace un montón de cálculos a la vez y eso por el entrelazamiento y eso es mucho más, muchísimo más que lo que se puede hacer en computadoras clásicas, que sería dar vuelta uno por vez y esto es exponencialmente difícil, en cambio, la computación cuántica se sobrepone a la dificultad exponencial al usar las propiedades del entrelazamiento para hacer un montón de cálculos simultáneamente. Entonces, la otra propiedad que quiero comentarles es lo que ya conocemos y de muchas películas que es el principio de incerteza o el principio de indeterminación, y esto me gusta el chiste del físico que llega al Departamento de Física de Heisenberg en Alemania y en vez de mostrarle un mapa dice usted está acá, dice usted está probablemente acá y muestra la fechita. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley, el principio de indeterminación de Heisenberg es que delta X significa la precisión que tenemos en el espacio, cuánto error tenemos en la medición del espacio y delta P es cuánto error tenemos en la velocidad o el momento que dice acá. Lo que dice acá es que la indeterminación en el espacio por la indeterminación en la velocidad tiene que ser mayor o igual que nuestro amigo H barra sobre 2. Eso significa que fíjense que si yo delta, si la velocidad la puedo, si puedo medir la posición muy precisamente si este delta X tiende a cero, para poder cumplir con esta desigualdad la indeterminación en la velocidad tiene que crecer. Si decrece delta X tiene que crecer delta P. Significa que si mido muy precisa la posición estoy midiendo muy mal la velocidad y viceversa, si mido muy bien la velocidad no sé a dónde está. Entonces esto también se puede aplicar, se dice que el momento y el espacio son magnitudes duales y lo mismo pasa entre la energía y el tiempo que no está escrito acá pero uno puede hacer lo mismo delta E por delta P mayor o igual que H barra sobre 2. O sea que si yo mido muy bien la energía de una partícula no sé a qué tiempo estoy midiendo y si mido el tiempo muy precisamente no sé qué energía tiene. Eso entonces tiene como consecuencia el efecto túnel el efecto túnel está dibujado acá con un dibujito esto es clásicamente fíjense que viene una persona y ve una pared por supuesto choca contra la pared y no puede pasar en cambio el efecto túnel es como que si esa personita o ese electrón incide sobre sobre esa barrera o puede ser un átomo o lo que sea y puede hay una prioridad de que pase y acá está a la derecha dibujado un poco mejor está incidiendo un electrón sobre la pared fíjese que viene su onda ahora interpretemos al electrón como una onda hay un decaimiento exponencial dentro de esta pared puede ser como decía como se va de un como se yecta de un átomo etcétera pero sin embargo puede pasar el efecto túnel es fundamental para nuestra vida ¿por qué? porque eso permite gracias al efecto túnel tenemos nos llega energía del sol de las estrellas en este proceso que se llama el proceso de fusión no vamos a entrar en ese detalle pero la energía del sol no es una energía química no es como un fuego que está quemando sino que viene de energía nuclear que viene proviene del proceso de fusión de para hacerlo simple de dos protones en realidad es un átomo de deuterio y un átomo de tritio no importa pero son dos dos protones que se juntan se fusionan y forman acá un átomo más complejo que es el átomo de helio que tiene dos está formado por dos protones pero también emite mucha energía entonces el producto de la fusión es que se forma el átomo de helio y mucha energía para llegar a fusionarse es tan fuerte la la repulsión electrostática entre los dos protones que no le alcanza la temperatura de millones de grados que tiene el sol para unirlo sino que necesitan unirse y pasar esa barrera de repulsión por defecto túnel que es la probabilidad es muy baja pero se da por supuesto porque vemos el sol y por efecto túnel llegan a juntarse y llegan a formar un átomo que es el átomo de helio y largar mucha energía en ese proceso hay muchos otros ejemplos de efecto túnel por ejemplo cómo mutan las moléculas de ADN cómo funcionan los diodos las luces de diodo que tenemos a diario también y la computación cuántica usa mucho el efecto túnel o sea que es algo que existe en nuestra vida a diario una de las aplicaciones más útiles para la investigación usando el efecto túnel es el microscopio de efecto túnel que se llama STM que es el Scanning Tunneling Microscope y que está dibujado acá o sea tenemos el microscopio que tiene una puntita y esa puntita uno la pone sobre la superficie a mirar si uno quiere ver por ejemplo uno puede llegar a ver los átomos que forman los sólidos por ejemplo o un metal con este tipo de experimento en la punta acá se ve agrandado tengo un montón de átomos que están en la punta del microscopio y están separados con una distancia muy corta de la superficie a medir fíjense que los electrones de la superficie de los átomos del microscopio van y vienen y saltan a la superficie que uno quiere medir por efecto túnel justamente a través del vacío que está acá hay como un potencial que tienen que vencer y justamente esa transmisión se hace vía efecto túnel y bueno eso se puede usar para ver la superficie y acá les muestro una imagen que me parece genial porque acá estamos viendo gracias a una medición con un microscopio de efecto túnel las ondas de los electrones o sea las ondas cuánticas de los electrones en una superficie este es un experimento que hicieron en IBM hace muchos años que se llama corrales cuánticos ¿qué hicieron? sobre una superficie de cobre ellos logran con un microscopio de efecto túnel pero usado en el modo en que pueden empujar átomos de cobalto que son estos grises empujan átomo por átomo de cobalto imagínense que estamos viendo acá distancias que son del orden de también un millonésimo de milímetros o sea del orden del nanómetro entonces ponen a todos los átomos de cobalto formando acá como una piletita y después usan ese mismo microscopio en modo de medición y hacen todo un escaneo en esa superficie y miren lo que se formó adentro ven como ondas y ven máximos y mínimos y esas ondas son la densidad de probabilidad de encontrar los electrones adentro de ese tamborcito que hicieron con los átomos de cobalto o sea ellos hacen hacen como si fuese un perímetro como si fuese un tambor y adentro las ondas que vemos son los que se llaman modos normales de oscilación de esa superficie de tambor uno lo puede calcular exactamente igual que un tambor y las ondas que se forman son las ondas pero en este caso no son ondas de la tela sino que son ondas de los electrones así que eso es fascinante pero uno puede ver directamente las ondas en los materiales bueno entonces para no seguir tanto con la teoría para terminar de ver la pregunta es entonces ¿dónde vemos en la vida diaria los efectos de la física cuántica? y acá les pongo algunos ejemplos pero son muchos a pesar de ser como pongo acá algo tan que parece extraño tan antiintuitivo la mecánica cuántica tiene muchas aplicaciones y está en todos lados acá hay muchos láseres láseres de diferentes colores el láser es justamente mecánica cuántica funcionando porque el láser supóngase que tengo muchos átomos de rubidio los átomos como les mostré el átomo de hidrógeno tienen niveles discretos de energía los electrones no están en cualquier nivel están en este nivel de energía o en el siguiente o en el siguiente entonces puede haber electrones que están en un nivel que se llama excitado un nivel de mucha energía y salta de un nivel de energía a uno de menos energía por conservación de energía porque una de las cosas que se mantiene en la mecánica cuántica por supuesto es la conservación de energía si un electron salta de un nivel de energía a un nivel más bajo algo se tiene que llevar a esa energía y eso es un cuanto de luz entonces libera un cuanto de luz con qué energía con qué frecuencia con la frecuencia que tiene que ver con la energía que es justamente el salto que pegó el electrón por conservación de energía entonces al haber muchas de esas transiciones del mismo nivel al mismo nivel salen siempre luz con una frecuencia bien definida por eso se llama el láser es emisión de luz coherente amplificada porque es siempre una luz con una frecuencia muy pura no es una luz blanca que es una mezcla de frecuencias y acá hay saltos de diferentes materiales átomos por eso tienen diferentes colores porque los colores muestran diferentes longitudes de onda por ejemplo el rojo tiene una longitud de onda más larga longitud de onda más larga significa energía más baja y energía más baja significa que fue un saltito más cercano acá tengo un azul que significa longitud de onda más corta frecuencia más alta significa que saltó una brecha más grande bueno aparte del láser por supuesto acá hay un circuito integrado los semiconductores que fueron descubiertos en el primer tercio del siglo pasado y después fueron evolucionando de los semiconductores a los transistores y después eso dio lugar a los circuitos integrados eso es toda la base de funcionamiento de los circuitos integrados es cuántica porque tiene que ver con los semiconductores y con transiciones electrónicas de niveles de un nivel al otro dentro de esos materiales que principalmente silicio germano arseñuro de gallo son algunos materiales que tienen lo que se llama un gap de energía justamente que es lo que uno aprovecha para realizar este tipo de circuitos integrados así que toda la electrónica moderna está basada en propiedades cuánticas de los semiconductores y después también otras aplicaciones son por ejemplo hay sensores sensores cuánticos una de las aplicaciones que usamos muy seguido es el resonador magnético cuando uno va a hacerse una resonancia de rodilla o algo la resonancia magnética justamente a uno lo ponen adentro de un de un de un de un túnel digamos y en ese túnel en realidad lo que se produce es un campo magnético muy fuerte no sé si se acuerdan que cuando cuando yo tengo un un alambre que es conductor y lo enrollo al alambre hago un como un solenoide lo enrollo y le hago pasar una corriente a ese a ese loop esa corriente me genera un campo magnético que pasa por el medio entonces corrientes eléctricas producen campos magnéticos así funciona también el resonador magnético pero como se necesitan campos magnéticos tan grandes para poder medir nuestro cuerpo y hacer las imágenes se necesitan varios del orden de un Tesla más o menos eso es mucho son campos muy fuertes que no se pueden producir con corrientes normales ni siquiera con imanes permanentes entonces la mayoría de los resonadores están formados por superconductores ¿y qué es un superconductor? todavía no lo expliqué pero es un material que conduce la corriente eléctrica sin disminuir la energía o sea yo tengo un conductor que conduce la corriente eléctrica los electrones van de un lado al otro esos electrones van chocando contra el material contra los guiones del material y eso me produce calor por eso funciona la plancha por ejemplo porque yo le hago pasar los electrones que van chocando y van generando la energía de los choques en cambio si yo algunos materiales los enfrio muchísimo si los enfrio mucho entonces puedo generar que toda esa corriente no choque contra el material y ahora voy a preparar la sorpresa que tenía para darles toda esa corriente no choca contra el material y me me genera no me genera calor y por eso hay corrientes tan fuertes y se pueden producir buenos resonadores yo quería ver si puedo mostrarles el efecto de un de un de un superconductor una de las características de los superconductores es que como los electrones se mueven en un solo estado cuántico repelen los campos magnéticos entonces acá hay una foto que ven una pastilla negra que es la pastilla superconductora que está a una temperatura muy baja o sea está en estado superconductor y arriba hay un imán que está levitando entonces la levitación magnética es una de las propiedades de superconductores cuando uno ve levitación justamente ve el proceso de la superconductividad entonces voy a ver si puedo si me si me si me dejan mostrar la el experimento a ver si ahora puedo me voy a poner los los antiofos de seguridad y les voy a mostrar acá a ver si lo llegan a ver el experimento que preparé para para ustedes acá a ver si bueno si ustedes ven ahí el imancito está sobre el superconductor y está está flotando pero flotando no es la palabra correcta está levitando arriba del superconductor lo ven ven que yo puedo lo que pasa es que no es estable pero es es increíble porque miren ah se me va miren el autoco y se me va le voy a poner un poquito más de nitrógeno líquido que estoy haciendo acá estoy enfriando el superconductor con nitrógeno líquido el ese líquido que ven hirviendo ahí es nitrógeno que está en estado líquido el nitrógeno o el aire porque el aire es principalmente nitrógeno se vuelve líquido a 77 Kelvin o sea más o menos menos 200 menos 200 grados o sea que fíjense lo que yo tengo ahí es un líquido a menos 200 grados y eso me enfría la pastilla negra que está abajo esa pastilla negra a esa temperatura está en un estado superconductor o sea que los electrones se están moviendo sin resistencia no chocan contra contra el material es un material complejo está formado por hitrio bario cobre oxígeno y se llama superconductor de alta temperatura crítica y arriba lo ven moverse el imán que genera su campo magnético ese campo magnético es rechazado por el superconductor porque como tiene tanta susceptibilidad o sea se mueven muy fácilmente y entonces se produce el fenómeno de levitación magnética este fenómeno es es muy fíjense cuán estable que está ahí se está dando ese bueno el fenómeno de levitación magnética es el que se usa por ejemplo para algunos trenes superconductores de paso les muestro mi remera de H barra bueno ya está la sorpresa así que podemos volver a la a la presentación entonces la levitación magnética es la base del magler por ejemplo o los trenes porque hay trenes que funcionan en base justamente a la levitación magnética en superconductores por ejemplo en Japón hay un magler que es impresionante y pueden como no tienen rozamiento porque está levitado el tren sobre las vías puede generar velocidades muy altas bueno entonces no me queda demasiado tiempo en esta última parte les quiero comentar que una de las aplicaciones pero ya es un poco más a futuro es el de la fabricación de computadoras cuánticas esta es una foto de Sycamore que es la computadora cuántica que hizo Google hace unos años pero ahora está aplicándola para hacer algunos cálculos pero todavía todo muy preliminar esta computadora fíjense que hermosa que es pero en realidad lo que lo que tiene ahí adentro es algo muy pequeño y está a temperaturas muy muy bajas también helio líquido todavía porque necesitamos que no haya mucha temperatura para que se logre la coherencia cuántica entre los distintos estados si uno levanta un poco la temperatura se rompe eso y no sirve la computadora cuántica se produce la decoherencia fíjense cómo es acá hay papers que produjeron el agente de Google y ellos sacaron un paper hace poco fíjense este artículo es del 2019 en donde muestran un resultado con su computadora cuántica muestran lo que ellos llaman la supremacía cuántica que es que la computadora cuántica logró hacer un cálculo que no se puede hacer con una computadora clásica o que tomaría demasiado tiempo calcular con una computadora clásica y en este caso en particular de este paper lo que logró generar es un número aleatorio la generación de números aleatorios para los que trabajan en computación sabemos que es uno de los temas más complicados en la computación y ellos generaban un número aleatorio en 200 segundos cuando para una computadora clásica le habría costado 10.000 años ese es el cálculo que ellos estiman ahora hay unos papers que están desafiando este resultado pero no deja de ser interesante ¿cómo está formada esta computadora cuántica? fíjense que acá hay un dibujo y en realidad es una red muy pequeña de qubits un qubits es una unidad que puede ser un bit clásico es un bit toma dos dos valores un 0 un 1 o up o down es un bit un qubits es un bit pero que tiene comportamiento cuántico entonces en cada uno de estas crucecitas grises hay un qubits y que se comunican entre sí cada uno de estos qubits en realidad es un loop superconductor muy chiquito y eso entonces puede estar girando la corriente para un lado para el otro y eso es lo que forma la base de la computadora cuántica bueno la computadora cuántica en qué se puede aplicar tiene muchas muchas aplicaciones acá menciono algunas aplicaciones potenciales porque todavía no se está haciendo como decía máximo se está logrando algunas decenas de qubits uno al lado del otro o como en este caso en este caso hay muchos más necesitan como 200 qubits porque muchos de los qubits se usan para estabilizar los estados y solamente usan unos pocos qubits que están en el medio para hacer los cálculos que necesitan como fíjese que con una computadora clásica supóngase que si esto fuese una red de bits clásicos en cada uno de estos bits puede ser cero o uno y la computadora que hace va a cambiar la clásica va cambiando cada bit secuencialmente o a veces uno puede mandar varios en paralelo pero nunca son tantos y va cambiando el bit y va haciendo los cálculos etcétera en cambio la computadora que quiere decir que clásicamente la cantidad de estados posibles con eso si acá tengo dos posibilidades por cada una de estas cruces y tengo n sitios es dos a la n estados posibles o sea dos a la n configuraciones a medida que yo voy poniendo bits en mi sistema va creciendo exponencialmente el número de estados posibles y eso por eso se vuelve tan tedioso hacer cálculos con computadoras clásicas porque la dificultad crece exponencialmente en cambio la computadora cuántica si esos son qubits como están todos en estados cuánticos mezclados en estados entrelazados la cuántica mira y pasea por todas las configuraciones posibles mucho más rápidamente por la propiedad de entrelazamiento por eso es un tanto más rápida y se puede simular sistemas físicos moléculas se puede entonces mucho más rápidamente se van a poder hacer simulaciones para diseño de fármacos o drogas para diseño de materiales novedosos va a ser mucho más fácil usar una computadora cuántica para diseñar materiales para estudiar la ciencia de la atmósfera hasta para hacer simulaciones de finanzas por ejemplo problemas de optimización por supuesto en criptografía cómo hacer para por ejemplo generar códigos secretos o para romper para encontrar por ejemplo un problema muy difícil que es de un número o ver la descomposición en sus factores primos en las comunicaciones etcétera etcétera yo no voy a seguir mucho más porque se me se me está acabando el tiempo pero por lo menos voy a hacer el experimento así que no voy a pasar al otro tema de la complejidad quiero terminar acá porque me parece que es interesante si tienen si tienen por supuesto preguntas y lo único que voy a hacer es voy a pasar muy rápidamente por miren todo lo que quería mostrarles esto es solamente esto le muestro cómo es la arquitectura de la computadora cuántica zicamore de google y acá hay matrices hay cuadraditos cada uno de estos cuadraditos es un qubit superconductor que tiene interacciones entre sí acá están todas las operaciones cuánticas y los gates que se aplican o sea es bastante complejo pero está muy entendido pero todavía falta falta hasta que realmente se empiecen a usar para hacer cálculos que sean útiles pero ya estamos en ese paso ya se están construyendo las computadoras cuánticas entonces para terminar quiero mostrarles quiero comentarles lo que dijo Richard Feynman que es un físico premio Nobel uno de los grandes genios de la física hace muchos años él tiene uno de los libros más didácticos y pedagógicos que hay para estudiar física les recomiendo ver sus videos que son geniales él dijo ya fíjense en 1982 dijo si quieren simular la naturaleza si queremos entenderla mejor que lo hagan cuántico que hagan una simulación cuántica dice seguro que va a ser un problema copado justamente porque no es para nada fácil o sea una persona que era muy estimulante para hablar para discutir y le gustaba ese tipo de desafíos intelectuales así que bueno los dejo con esta frase linda de Richard Feynman y por supuesto por qué no brindemos por un brillante futuro cuántico este es un vino que había en una conferencia que tenía en la H barra así que con esto les agradezco la atención y la invitación nuevamente bueno muchísimas gracias doctora Karen realmente fue un placer escucharla teníamos acá algunas preguntitas pero también vimos que bueno obviamente usted vino preparada es difícil contestar un tema tan extenso tan complejo en tan pocos minutos ¿verdad? entonces las preguntas quedan quedan dudas quedan interrogantes pero bueno a lo mejor encontraremos otros espacios para seguir discutiendo y hablando sobre estos temas pero estas últimas dos preguntas bueno en realidad dos preguntas que me gustaría condensar pero creo que básicamente ya la resumiste súper bien con esta idea con esta frase de este físico pero igual me gustaría hacértela y tratarlo y voy a poner un énfasis también en eso porque la pregunta que tenemos es ¿qué es lo que más te emociona o te inspira de este campo en el que te estás desempeñando y qué consejos le darías a los jóvenes y acá yo le quiero agregar exclusivamente a las mujeres esta idea nada más para poder cerrar este espacio también lo que más me gusta del trabajo de investigación que es el trabajo que hago es bueno son varias cosas una es que la ciencia es un lenguaje universal mundial nos permite conocer a otras culturas hablar el idioma común que no es solo el inglés por supuesto es todo el inglés pero es usar la matemática usar los conceptos físicos usar la racionalidad científica me parece que es importantísimo eso también de que eso también trascienda la ciencia y que la gente entice a usar la racionalidad científica más en este mundo con todas las las noticias falsas y toda la desinformación pero el entrenamiento que nos da la ciencia me parece que es fundamental como nos ayuda y nos entrena porque estamos entrenados a pensar entonces eso me parece que es una de las cosas que más le agradezco a la ciencia y a mis profesoras y profesores y además estar en la frontera del conocimiento cuando nosotros descubrimos algo es algo nuevo por más que sea algo chiquito pero es algo que sabemos nosotros y lo descubrimos nosotros y después lo compartimos con el resto de la comunidad entonces y además el hecho de que cuando uno descubre algo si es una pregunta descubre algo después se abren muchísimas más preguntas así que es algo de nunca acabar y por suerte porque es muy estimulante ahora me preguntabas por qué cuál es mi mensaje para ir para los jóvenes y las jóvenes que si tienen pasión por la ciencia si tienen curiosidad por la ciencia y la tecnología en general que que lo hagan porque en realidad no es una cuestión de genios o no genios yo creo que genios hay pero hay muy pocos y el resto somos personas que nos nos gustan muchísimo somos apasionados y bueno hemos estudiado mucho hemos trabajado mucho pero hemos podido hacerlo a todo ese trabajo justamente porque nos apasiona y así que bueno y si hay mujeres totalmente bienvenidas faltan muchísimas mujeres hay menos de un 30% de mujeres haciendo ciencia y eso no puede ser que no se dejen convencer con eso de que las mujeres pensamos diferente y todas esas cosas que no no tienen ningún asidero científico así que necesitamos más muchos más jóvenes y en particular más mujeres ahí sí completamente de acuerdo bueno muchísimas gracias nuevamente desde toda la organización del campus para estamos muy agradecidos gracias por brindarnos tu tiempo doctora y bueno y ojalá que en algún momento nos encontremos en una versión presencial y no una digital porque bueno la energía también es diferente sentir la calidad de la gente bueno muchísimas gracias nuevamente y éxitos en todos tus proyectos personales bueno no muchísimas gracias a todos los que están ahí que no los veo lamentablemente ojalá pueda participar personalmente y muchos muchos éxitos con los días que quedan todavía con las otras charlas muchísimas gracias de nuevo y que siga el campus party y y